¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo video de Nala. Chicos, hoy estoy súper, súper feliz. El día de hoy te tengo un videazo que te va a encantar. Se trata de un versus que voy a hacer, nada más ni nada menos, como estamos aquí en esta época, en esta actualización todavía de hielo, yo voy a hacer un versus de Frozen, de Frozen Elsa versus Anna. Dios mío, estas dos hermanas bellas, guapas, chongas, hermosas, que bueno, se aman, pero siempre han tenido un poquito de problema. Y bueno, analitos de mi corazón, voy a revisar aquí un poquito, un poquito, vamos a ver. Y estamos aquí en el videazo de la comunidad de PKXD, está Nala, nueva actualización, está llegando. Dios mío, también está el Simba, ese Simba siempre está arrasando. Arrasando por la vida, cosechando la alegría. Esa es la canción de Simba, arrasando por la vida, cosechando mucha alegría. Y bueno, analitos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Sofá, tienes nombre de mueble, pero me gusta. Camila Yete, saludos para todos los que están aquí el día de hoy. Si estás aquí en este videazo, están llegando mis Nalitos hermosos, guapas, chongos. Si estás aquí, déjame saber en los comentarios para darte un súper corazóncito de Nalita. Y el versus de hoy se va a tratar de el estilo y la personalidad de cada una de estas dos hermanas de Frozen, que es Elsa y Deanna. Vamos a hacerlo en tres. ¿Qué pasó contigo? Estás volancia. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Se llama King Gun. Dios mío, King Gun, ¿qué haces ahí, volancia? Ok, vamos a hacerlo en tres, dos, uno. Y bueno, Nalitos guapas. Nala, te está chichachando el chichachando la popó. Ok, vamos a hacerlo así. Vamos a ver cómo es Elsa de Frozen. Elsa es súper catirrusia. Ok, y miren, tiene un cabellito súper hermoso. Vamos a ver si lo consigo. Es este. Pero no es blanco, Nalitos. Calma, pueblo. No, vamos a dejarle mejor a Elsa esta. Ok, su traje es así como azulito. Aquí creo que hay un traje de Frozen. Dios mío, sí lo hay. Sí lo hay. Estoy súper, súper, súper emocionadísima. Porque si hay un traje de Frozen, ¿cuál le queda mejor? Creo que esta. Ok, le quitamos los audífonos y vamos a quitarle los guantes también. Y a ponerle unas zapatillitas azules. Algún estilacho así de Frozen. Vamos a ver si hay aquí el outfit completo. Si no, no importa, yo le colocaré. ¿Este será? No, no, no me gusta. Esta es muy botas. Este, y bueno, vamos a dejarle este y vamos a estar aquí. Eso, qué linda, qué linda. Miren quién soy. Soy Elsa de Frozen. Y vamos a ver cómo es la personalidad de Elsa. Elsa es muy linda, muy cariñosa, pero es así, miren. Ay, no se acerquen a mí. No se acerquen. Es que los puedo congelar a todos. Estoy muy deprimida porque no he podido controlar mis poderes. No me vayas a tocar, Alejo. No me toques, Alejo. ¡Aléjate, Alejo! Porque te voy a congelar. Pero me encanta patinar. Me encanta esto de patinar y estar aquí junto a todos ustedes. Pero no se me acerquen porque todavía no controlo mis poderes. Y me tengo que alejar. Me tengo que alejar un montón o no de mi hermana Ana porque le puedo hacer daño. Y les voy a cantar una canción que dice así. Lo que hay en ti no dejes ver. Buena chica tú siempre debes ser. No has de abrir tu corazón. Pues ya se abrió. Libre soy, libre soy. No puedo ocultarlo más. Libre soy, libre soy. Dios mío, Nalitos. Soy Elsa. Me metí en la película y me siento como Elsa. Ustedes dirán, Nala, sí, eres toda una Elsa. Una Frozen. Dios mío, yo estoy demasiado feliz por ahí. Hasta Nala que tiene la caca floja. ¿Qué pasa, Nala? Ve al doctor. Tiene la caca floja. Ahí estás bestia como Frozen. Y bueno, Nalitos, esta ha sido la personalidad, la vestimenta y las canciones de mi hermosa Elsa de Frozen. A mí me encanta. Y como estamos aquí en la época del frío, del hielo, de la cosa, por ahí debe estar Olaf. Vamos a ver, mira, este parece Olaf. Este parece Olaf, el blanquito. Vamos a hacer ahora el otro versus que es de nuestra hermosísima hermana Ana. En 3, 2, 1. Ok, Nalitos, nuestra maravillosa Ana. Ella es así, igual que nuestra querida Frozen. Pero ya tiene su cabellito marroncito. Entonces vamos a buscarle, vamos a darle la misma carita. Vamos a buscarle, yo creo que esta moñita. Vamos a ver esta moñita para atrás. Esta y la vamos a pintar de marrón. Ok, tiene el cabellito marrón. Y ya tiene como una partecita así, es así como un vestimenta, como este tipo de vestimenta así. Y una falda, algo azul. Creo que es su traje, puede ser esta de Tim's Ball. No, no combina. Está chimba, está chimba. Este, a ver, a ver, ¿qué le podemos agregar a nuestra Ana querida, hermosa, guapa Xonga? Vamos a ver. Tiene algo como azul oscuro, pero no sé qué le puedo colocar aquí, que sea así. Esto no combina, Nalitos, nada está pasada. Está pasada de descombinable. Estás descombinable, Nala. Ok, vamos a ver qué podemos combinar con este. Con este creo que sí. Una falda como esta. No, algo que tenga como este. Este me gusta, este me gusta. Y este no tiene nada en la cabecita porque ella es la hermanita. Esta es la reina del hielo. Ok, y qué zapatitos. Vamos a ponerles unos zapatitos así como, ver, marroncitos. Será de pronto. Unas botines. No, que eso, Nala, por favor. Por el amor a Cristo. Y vamos a dejarle esto. Y vamos a quitarle la mochila esta que siempre está con Nala, junto a Nala siempre. Ok, y vamos a ir a la pelu. Pelu. Ay, me fui a mi casa. ¿Y qué? Ya estaba en la pelu. ¿Qué pasa? Está bugueado, jueguillo. Ok. Tendremos que ir caminando porque el jueguito está un poquito bugueado. Ok. Entonces vamos a ir a la peluquería y le vamos a colocar el cabellito de color marroncito para nuestra hermosa Ana. Ok. Y ahorita vamos a ver la personalidad de esta linda hermana que es Ana y sus canciones. Y bueno, ya estamos viendo su vestimenta. Vamos a echarle una corredita porque no me pude teletransportar. Porque no sé qué le pasa. El juego estaba un poquito bugueado. Mira, ya está Nala la guapa. Shonga, el año nuevo lunar. Vean ese videazo. Está candela. Está que arde. Porque ya se acerca. Se acerca a los primeros de febrero. Todavía no viene. Pero sí ya va a estar próximamente una actualización super pro aquí en el universo de P.E.K.K. Ok. Este será el cabellito. Este. Ok. Vamos a ver si hay otro tipo de cortes y moñitas, colitas que me hagan un parecido más a Ana. Creo que Ana es así. Se me parece muchísimo más a Ana. Tiene ese mismo peinadito de este. Tiene ese mismo peinadito de Frozen. Bueno, Frozen tenía una colita para atrás. Pero bueno, yo le quise poner así. Ok. Vamos a comenzar. Y la personalidad de nuestra Ana es la siguiente. Ay, Dios mío. Hoy es la coronación. Dios mío. Dios mío. Este. Voy a buscar a Elsa y decirle que quiero hacer una aventura. Quiero aventurarme. Sí. Finalmente y como nunca habrá música y luz. Dios mío. Finalmente se abrirán las ventanas y las puertas. Vendrá gente de verdad. Dios mío. Sí. Estoy súper feliz. No sé si estoy gozosa o gaseosa. Más me invade la emoción. Dios mío. Estoy súper feliz por esta. Por esta fiesta. Por todo esto. Finalmente y como nunca. Pues sola no estoy. Dios mío. Qué felicidad que me da. Qué bueno, analitos. ¿Qué les ha parecido este Versus de Elsa y nuestra queridísima, bella y preciosa Ana? Díganme si no se parece un montón o no. Miren esto. Es idéntica a Ana. Y Ana es así. ¿Y si hacemos un muñeco? No debe ser un muñeco. Ay, a mí me encantan todas las canciones de nuestras queridísimas. Mira, ahí está la más guapachonga del universo de P.K.K. Es de Nala. Y bueno, analitos. Recuerden que tenemos una página para que escuchen todas nuestras canciones. Ya me voy a cambiar, Ana. Me voy a cambiar. Vamos a irnos de nuestra bellísima Ana para colocar a nuestra preciosísima Nalita, la guapachonga. Ok, aquí estamos con Nala. Ok, analitos. Como les seguía diciendo, tenemos una súper página donde podrás escuchar nuestras canciones más populares. Y pronto, cada semana, les estaremos subiendo canciones nuevas del mundo de Santi TV, de Nala o de Simba. Siempre será una sorpresa. Por eso debes inscribirte. Inscríbete. Regístrate. Te vas a registrar con un correo electrónico, así como hiciste aquí en P.K.K. De un correo electrónico, una contraseña. Listo. Y le das a seguir. Es como, aquí te voy a dejar la fotografía. Es como una red, así como un Twitter o como un Instagram que le puedes dar a seguir para que estés enterándote de las canciones más guapachonguísimas que vamos a estar sacando en la familia P.K. Y Nalitos, no olvides que Nala tiene Instagram y el mundo de Santi también tiene. Somos así. Nala Gamer JT y el mundo de Santi TV. El TikTok de nosotros es la familia P.K. Para que veas las cosas más increíbles que vamos a estar haciendo y te diviertas un montononón con nosotros. Un saludo para todos los Nalitos de mi corazón que están aquí el día de hoy. Les mando un beso, un abrazo y un corazón de Nalita. No olvides pegarte un like aquí en este video, pero duro, duro, con la fuerza mayor que tengas para que este video sea todo un éxito. Y no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre te estés enterando de los chistes más calientes que están que arde, que están que quema. ¡Den Nalita la guapa chonga! ¡Chao, chao, chicos!